hola que tal mis amigos soy Rubén Fernández The Duck de Rookies Team el motivo de este vídeo es porque quiero hacerle una perdona es que anda un mosquito una reseña verdad o hablar un poco sobre una bicicleta que compré que es una bicicleta pegable rodado 20 de 7 velocidades la compré en Mercado Libre y la bicicleta es la Centurfit quiero hablar un poco de ella porque no encontré vídeos aquí y a diferencia de lo poco que te ponen en Mercado Libre y de las reseñas que deja la gente creo yo que es una buena bicicleta y tiene sus buenos pros verdad pues vamos a hablar de ella no la bicicleta es esta ahorita la voy a mover de lugar y vamos a hacer el vídeo para que la conozcan verdad y si se quiere animar a comprar una yo siento que es una buena bicicleta tiene buena está bien construida pues sí o sea si tiene si vale la pena voy a moverla y continuamos con el vídeo la bicicleta Centurfit es esta bicicleta quiero hablar un poco de ella porque cuando yo estaba por comprarla la bicicleta estuve haciendo bastante investigación verdad desgraciadamente no encontré realmente vídeos de ella en youtube salvo por un vídeo de un minuto pasaditos un señor que la desdobla y le da una vueltecita en la calle para que la vea nada más no y lo fácil que es doblarla es doblarla y otra persona que hizo como cinco o seis vídeos de los de los cortos esos de un minuto de los shorts en lo que es el cuestión de perdón lo que es la cuestión de sacarla de la caja y ensamblar la verdad yo obviamente no voy a hacer algo de eso pero le voy a hablar de los de los specs acerca de esta bicicleta así en los comentarios o reseñas que la gente diste o deja ahí en MercadoLibre hay algunas personas que se expresan muy bien de ella pero hay otras personas que se expresan muy mal dicen que la bicicleta que no trae calidad que no sé qué no usar cualquier cosa cualquier pretexto busca si bien es cierto que es una bicicleta económica es una bicicleta china pero uno sabe no lo que le tira más no obstante para hacer una bicicleta china trae muy buena calidad la bicicleta de mí me salió muy buena hasta ahorita la calidad de la pintura por ejemplo trae una calidad de pintura excelente vean o sea no está cascarosa no nada está gruesa la pintura si le ven así manchas son por ejemplo los dedos no pero para empezar la calidad de la pintura está muy bien ahora el marco de la bicicleta o el cuadro como quieran llamarle esta bicicleta es de acero yo decidí comprarla en acero porque yo estoy bastante pesadito de hecho yo la traigo al límite de peso mi peso más lo que cargo yo creo que me da el límite de peso más no obstante la bicicleta pesa como apenas pesa como como 15 kilos verdad y como dije es de siete velocidades pueden ver su opinión citó de atrás un desviador chino verdad que pues hasta ahorita no me ha salido no me ha dado problemas el asiento es con resortes está muy cómodo y lo que es el manillar también está algo algo cómodo trae estos que son como se llama esto los puños estos verdad están muy cómodos también ahora mucha gente dice que mucha gente dice que los rines que que los rines y las llantas que son muy corrientes bueno los rines de esta bicicleta son de aluminio no pesan los rines las llantas mucha gente también se queja que porque dice nada que luego luego se ponchan que no sé qué yo no sé a qué le tiren o qué es lo que esperando verdad pero cuando yo lo sé que la caja obviamente no traen la presión adecuada hay que ponerles el aire hay gente que dice que no traen la corbata adentro yo primero que nada ya que le lanzable volteé la bicicleta y le retiré de ruedas para checar a ver si traía corbata sino pues para ponerle una el suelo de la llanta este está bastante sólido es estar grueso yo compré otras llantas aparte por aparte dejándome llevar por lo que dice la gente que traían están muy corrientes pero la verdad es que no no están corrientes está bastante sólido estos muy grueso a diferencia de las que compré está bien un poco más suave citas no le puse aquellas porque me equivoqué y estas son 20 por 1.25 y las que yo compré son 20 por 2.125 si quedan pero tendría que sacrificar los guardafangos otros comentarios que he escuchado que dice la gente que esto viene muy suelto obviamente cuando tú ensambla la bicicleta verdad pues tienes que darle ajustes la bicicleta bien un 85% ensamblada todo esto es todo esto es aluminio esto de aquí es aluminio y sea lo que se manilla todo esto es aluminio el poste del asiento es aluminio y como dije los rines son aluminio el cuadro si es de acero o el marco de las bicicletas así es de acero ahora muy importante mucha gente dice está peligroso porque viene esto muy suelto no lo que es lo que es esta zona esta zona de aquí todo lo que agarra aquí lo único que hay que hacer es para empezar a retirar el segurito este y se abre esto y esto baja y lo que tienen que hacer aquí es ajustar este tornillo si nada más aprieten lo bien y se quitan del juego el bailoteo que traí ese y ya no es ya no se pone inseguro perdón esto de aquí si es de es de acero le ponemos esto y le ponemos su candadito ahí está esto aquí si es de acero pero esto es esto es aluminio entonces en cuestión de la bicicleta o sea viene bien yo tengo poco con ella pero se se mira así nuevecita y es una bicicleta muy cómoda la verdad muy cómoda yo tengo problemas tengo una bicicleta de montaña que no uso por lo mismo porque no puedo con ella por un accidente que tuve me dejaron mi codo un costa está está torcido así como pueden ver no estira y mis rodillas también están un poco lastimadas entonces no puedo con la bicicleta de montaña la bicicleta de montaña que tengo 26 esta es rodado 20 rodado 20 trae la estrella principal es bastante grande sus siete velocidades atrás obviamente hay que dar también ajuste a las velocidades pero como le digo en cuestión a en cuestión a lo que es la bicicleta está bastante sólida está bastante bien construida la bicicleta yo como les digo no ha tenido problemas lo único que sí es que cuando la saqué de la caja venía se supone que tenía una campanita y la campanita venía venía rota no irreparable pero bueno es una campanita es una campanita muy muy chafita no muy 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 x cuando se abre de aquí no la voy a abrir ahorita dice la gente es que se atora mucho no abres esto de aquí los los sacas y lo tienes que levantar porque trae aquí abajo aquí así trae una un hoyito aquí abajo en donde el pasador esté el pasador esté aquí en buena si no lo sino en buena y ya no en bono ajustes que hay que darle aparte de lo que les dije de ahí y estas zonas de aquí todo esto los frenos los frenos trae buen sistema de frenado pero hay que darles buen ajuste así y aquí como pueden seguir viendo la pintura de bicicleta o sea viene la verdad trae un trabajo de pintura impecable está excelente la pintura esto se ve aquí porque está manchado con grasita de mis dedos pero aquí vamos a ver ya si quieren corregirla o mejorarla verdad pues hay que cambiarle lo que es esta palanquita de las velocidades hay que cambiar las palanquitas estas de los de los frenos aunque están bien verdad pero pues esto es plástico yo más adelante se lo pienso cambiar por unas de que sea de metal y esto alguna alguna mejor palanquita porque pues la marca es link xiang y así hiciera atrás también ahí en el desviador en fin pues aquí tienen ahorita estoy en mi trabajo ahora soy guardia nocturno y yo me vengo de mi casa aquí al trabajo en ella y de igual manera pues me regreso en ella verdad ha sido una bicicleta muy cómoda gracias al asiento que trae muy cómoda ha salido buena hasta ahorita este y pues si se van a animar a comprarla yo la verdad si la recomiendo nada más como les digo denle los ajustes adecuados no nada más la armen y quieran sacarla así a dar la vuelta o algo requiere su tiempo darle sus ajustes no necesitan llevarla a un taller de bicicletas o un centro de servicio para la bicicleta son ajustes que ustedes mismos pueden hacer en especial el de ahí el tornillo que les que les mostré eso es todo de ahí en fuera les digo la bicicleta ha estado muy bien la bicicleta se ha comportado muy bien es muy cómoda algo cualquier pregunta o comentario pues déjenlo en la en la sección de comentarios y pues trataré de resolvérselos o de contestarles a la brevedad posible verdad pero si bicicleta centro fit de mercado libre ahí está ahorita pongo las fotos con las que la anuncian en el mercado libre